Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo ComoCambiarLaVida.com, el lugar donde debes estar si quieres diseñar la vida en la que te sientas feliz de participar. El tema de hoy surge a través de un email que me envió Andy acerca de cómo recuperar el brillo en sus ojos y su email dice así. Mariana, ¿tú me preguntas qué hace brillar mis ojos? Y la respuesta son dos cosas. La firma de un nuevo contrato, soy gerente de ventas en una publicación de negocios y la sonrisa de mi novia. Qué cosa más bonita. Hoy en día no es fácil conseguir clientes nuevos y ella vive lejos de mí, por lo que nos vemos poco. ¿Qué puedes sugerirme para recuperar ese brillo constante? Qué pregunta Andy, pero muchas gracias por tu email. Y la pregunta tiene mérito porque tantas veces creemos que el brillo en la mirada está causado por circunstancias que están fuera de nuestro control o por alguien, en este caso como por tu novia. Y habrás escuchado muchas veces la frase que la felicidad está realmente adentro nuestro. Y es así, pero te explicaré por qué. A todos los seres humanos nos mueven seis fuerzas que son como los motores de nuestras acciones. De estas seis fuerzas que nos mueven, dos son las que realmente guían tu vida. Es como si fueran las ruedas del carro. Tus ojos no brillan por las circunstancias ajenas a ti. Tus ojos brillan cuando alguna de esas dos fuerzas que guían tu vida están satisfechas, por así decirlo. Las seis fuerzas son la certeza. Y la certeza es el grado en el que nosotros necesitamos sentir estabilidad, seguridad, confort. Luego viene la variedad, que es casi la opuesta a la certeza, que es nuestra necesidad de sentirnos estimulados. Porque si todo permaneciera igual durante toda la vida perderíamos la motivación por vivir. La tercera fuerza es la significancia, o sea, el grado en el que necesitamos sentirnos especiales y merecedores de la atención de los demás. Luego la cuarta fuerza es el amor y la conexión, que nos habla de nuestra necesidad de conectarnos con otras personas. También nos habla de nuestra necesidad de dar y recibir amor. Luego está la quinta, que es el crecimiento, que es nuestra necesidad de crecer y expandirnos. Y la última, que es la contribución y es nuestra necesidad de dar más allá de nosotros y de aportar nuestro granito de arena al prójimo o al mundo que nos rodea. Piensa, ¿cuál de estas necesidades estás intentando satisfacer? ¿Qué hace que tus ojos brillen? ¿La seguridad que te puede dar un contrato o la significancia y el grado en que tu novia te hace sentir especial? Una vez que tú identificas qué necesidad estás intentando satisfacer, verás cómo encuentras más ocasiones de sentirte así. Si lo que buscas es, por ejemplo, sentirte especial y significante para alguien, eso lo puedes sentir mientras estás con tu novia y también mientras estás ayudando a otras personas, llevándoles alegría, dándoles aliento, apoyándolas en sus metas. Si lo que necesitas es sentir seguridad y eso lo sientes al firmar un contrato, podrías pensar en qué otras fuentes de ingreso te puedes crear. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuáles son las dos necesidades que guían tu vida? ¿Qué hace que tus ojos brillen y qué hace que tus ojos no brillen? Quiero leer tus comentarios debajo de este vídeo y no te olvides que lo mejor sucede en nuestra página web comocambiarlavida.com. Por lo tanto, esta es tu clave para compartir con tus amigos de Facebook esta semana. Tus ojos brillan cuando logras satisfacer tus necesidades más instintivas. Ahora, si te gustó este vídeo, regístrate en nuestra página web y compártelo con tus amigos que a ellos también les puede venir bien un consejito de vez en cuando. Y recuerda, ser simple, ser smart, ser sexy y nos vemos en el siguiente capítulo. Este 27 de septiembre comienza Resetea tu vida. Inscríbete hoy por 597 dólares o 12 cuotas de 59 y comienza a crearte la vida en la que te sientes feliz de participar. Para registrarte, entra en Resetea tu vida punto com y comienza ya una nueva etapa en tu vida.